Campo Abierto Televisión Campo Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, Llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram, Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile. Campo Abierto Televisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un factor que nos detendrá para llegar a disfrutar de aquello que nos une, nos identifica y apasiona. Somos Italcal. Somos más de 20 años en el campo chileno. Somos más de 20 años en el campo chileno. En el colero y rescate. Estas son las primeras 20 colleras que corren el primer animal de esta serie de potros del 65º Campeonato Nacional de Rodeo. Gracias. Gracias. Señor Cabatás, que los corredores se apeguen a la Piñadero. No trabajen caballos en la cancha y mantengamos la visión de las banderillas despejadas durante todo el desarrollo de la serie de potros. Gracias. 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 Vamos. Cuando usted ordene, señor Capataz, vamos corriendo. En el nombre de Dios, vamos corriendo. Corre, la collera número uno de la Asociación Santiago Sur, Criadero del Carmen, Denilagüe. Los jinetes Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo, en fascinante y no va más. A la puerta, Riquelme y Yuyoa. Infante y Aravena se preparan. Mena y Vidal, Aragüe. Y en el marco musical de esta serie de potros, nos acompaña Carmencita Valdés y Gonzalo Pinochet en el Arfa, para quienes solicitamos un gran y cariñoso aplauso. Muchísimas gracias, mucho éxito para todos los curadores. Punto bueno. Si ustedes quieren saber lo que es un rodeo en China con arco y guitarra... Cero punto. Cero punto. Cero punto. Despejemos la bandería, señor Caparaz. Cero punto. Cero punto. Corre, 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 corre ese novillo por la medialuna. ¡Agarra de firme! Carrera, carrera corrida, un punto bueno. Corre, la cullera número dos de la Asociación Cautil. Con los jinetes, Carlos Riquelme y Luis Ulloa en elegante y encanto. A la puerta, Infante y Aravena. Mena y Vidal se preparan. Araño y Barro, a la guay. Un punto malo. Con los jinetes, Carlos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme. Con los jinetes, Carlos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme. Con los jinetes, Carlos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme y Marcos Riquelme. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera, 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 carrera Pero agua de los campos y maquina al agua. Punto bueno. El novillo cortó bandera de salida. Un punto malo. Fuera zona. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Ya que por mi propia mano estoy cuidando un clave. Carrera corrida. Tres puntos buenos. Corre la cullera número cuatro de la Asociación Maipo Norte. Con los guinites Francisco Mena y Branco Vidal en sacafilo. Y cambió mi suerte. A la puerta de Araño y Barro, criadero agua de los campos y maquina sobre para Robles y Ojeda de Araway. En cuanto a los guinites Francisco Mena y Barro, criadero agua de los campos y maquina sobre la Cucuridad de Salida. La señora y Barro, criadero agua de los campos y maquina sobre la Cucuridad de Salida. La señora y Barro, criadero agua de los campos y maquina sobre la Cucuridad de Salida. No lo tengo. Señores y señoritas, la belleza se voy repartiendo. que nadie quede sin parte los que me están oyendo señores y señoritas que veréis voy a reparar dos puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos la existencia de una flor que se perdió en el rosal y me condena a morir si no la llego a encontrar Voy andando y voy andando Y sin querer voy llorando Voy andando y voy andando Carre la corrida Nueve puntos fue Corre la collera número cinco De la Asociación Talagante Con los jinetes Cristian Arraño Y Cristóbal Barros En Capotillo y Fanático A la puerta Criadero Agua de los Campos y Maquina Robles y Ojeda Se preparan Martínez y Milentón A la vuelta Punto bueno Dos puntos malos Por lo mucho que he sufrido Y si se muere de amor Quiero que muera conmigo Voy andando y voy andando Y sin querer voy llorando Voy andando y voy andando Y sin querer voy llorando Voy andando y voy andando Y sin querer voy llorando Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Atacada no definida Cero puntos Carrera corrida Carrera corrida Tres puntos buenos Corre la collera número seis De la Asociación Santiago Sur Criadero Agua de los Campos Y Maquina O los jinetes Miguel Zunino y Mario Mallea En Carreteado Y Soy Seco A la puerta Robles y Ojeda Martínez y Milentón Se preparan Criadero Don René A la Guay Punto bueno Rafa Cero puntos Un berregante invelero Los mares Cruza con rapines No me temo al mareo El lomillo cortó bandera de salida Un punto malo Un berregante invelero Dos mares Cruza con rapines Cero punto No me temo al mareo Para postrarme niña a tus pies No me hagas más sufrir No, no No me hagas más llorar Que si querés jugar Dime que sí Dime que sí Carrera corrida Cero Corre la collera Siete de la asociación Vivo Vivo Con los jinetes Germán Robles Y Gonzalo Queda En Mundano Y Combinado Siempre a tu lado A la puerta Martínez Y Milentor Siempre a tu lado Con Rene Se prepara Coleo y Ortega A la puerta Y tú la cobernarás Desde la proa al timón ¡Echo! Síganle nomás Síganle nomás Un punto bueno Tienes una boquita Tan chiquitita Como un botón Y unos ojitos negros Que a mí me roban el corazón Tienes una boquita Tan chiquitita Como un botón Y unos ojitos negros Que a mí me roban el corazón No me hagas más sufrir No más No me hagas más llorar Cero punto El potro se enderezó En la zona de postura Cero punto Siempre a tu lado Estará Siempre a tu lado Estará Toda la tripulación Y tú la cobernarás Desde la proa al timón Carrera corrida Tres puntos buenos Corre la collera ocho De la asociación Ñuble Con los quinetes Juan Luis Martínez Y José Manuel Mírez Letón Entorbegino Y Aceitado A la puerta Criadero Don René Toledo y Ortega Se preparan Allende Y Allende A la huay Un punto bueno Un punto bueno El novillo cortó bandera De salida Un punto malo Dos puntos malos Dos puntos malos Cero punto Cero punto Cero punto Carrera corrida Carrera corrida Dos puntos malos Corre la collera nueve De la asociación Ñuble Cordillera Cero Don René Con los jinetes Pedro Molina Y Richard Espinosa En buen cantor Y refranero De la asociación Ñuble A la puerta Toledo y Ortega Allende y Allende Se preparan Criadero Vista Por favor Anaragua Punto bueno Otra derecha Otra derecha En la tacada Cero punto Cero punto Cero punto Tres puntos bueno Carrera corrida Cuatro puntos bueno Corre la collera Número diez De la asociación Melivilla Con los jinetes José Manuel Toledo Y Gustavo Ortega Encantagallo Y el consuelo A la puerta Allende y Allende Criadero Vista Volcan Se prepara Orrego Yaro A la guay Estoy por creer Que llevo Mi tierra En mi corazón Tintineando las escuelas Y con mi mandatí Colombo Y aunque lo disimularas Y esté lejos De mi Chile No voy a dejar de ser Guaso por donde Veniré Y el novillo cortó Y el novillo cortó Tres puntos bueno Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida Seis puntos buenos Corre la collera Número once De la asociación Talagante Con los jinetes Francisco y Juan Pablo Allende En elegante Y roto Lacho A la puerta Criadero Vista Volcan Orrego Yaro Se preparan Brun y Guerrero A la guay Punto bueno Fuera de zona Dos puntos malos Tú eres la rosa Yo soy la espina Tú eres mi envío Lo sabe Dios Tú eres la dicha Yo la desgracia Tú eres el todo Tú eres el todo Nada yo Paloma blanca En blanco nido Canta amorosa Currucucu Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Con los jinetes 거는 buenos Corre la carrera Coyera número 12 de la Asociación Valdivia, Criadero Vista Volcán. O los jinetes José Domingo y Gustavo Cornejo, empate perro y poncho negro. A la puerta, Orrego Yaro. Brun y Guerrero se preparan, Fernández y Palma, a la guay. Árbol sin hojas, flor sin aroma. Paloma, noches y luna, eso soy yo. Punto bueno. Paloma blanca, en blanco enmigo, tanta amorosa, burrú, rafa, cero. Paloma blanca, en blanco enmigo, la mar en calma, la mar en calma, eso eres tú. Dos puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la collera número 13 de la Asociación O'Higgins, con los jinetes Manuel Orrego y Juan Pablo Aro, en requerido y quien cachado. A la puerta, a la puerta Brun y Guerrero, Fernández y Palma se preparan, criadero Carimallín. Un punto malo. Un punto malo. El jardín de mis amores, con lágrimas lo he regado, y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. El jardín de mis amores, con lágrimas lo he regado. Cero puntos buenos. Y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. Vamos a cortar, vamos a letir, un ramos de azahar. Cuatro puntos buenos. El jardín de mis amores, con lágrimas lo he regado, y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. Y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. El jardín de mis amores, con lágrimas lo he regado, y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. Tiene las flores que pides, pero para ti he cortado, tan solo los no me olvides. El jardín de mis amores, tiene las flores que pides, pero para ti he cortado, tan solo los no me olvides. Tres puntos buenos. Vamos a cortar, ramos de veliz, ramos de azahar, que son para ti, vamos a contestar. El jardín de mis amores, con lágrimas lo he regado, y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. Tiene las flores que pides, pero para ti he cortado, y verás qué lindas flores han de brotar en sus bravos. Cero punto. El jardín de mis amores, tiene todo lo que quiero, más se han de secar las flores, si no viene quien yo quiero. El jardín de mis amores, tiene todo lo que quiero. Vamos, vamos a cortar, ramos de veliz, ramos de azahar, que son para ti, vamos a contestar. El jardín de mis amores, son de faltar, la rosa de mi amor. Vamos a cortar, ramos de veliz, ramos de azahar, que son para ti, vamos a contestar. El jardín de mis amores, son de faltar, la rosa de mi amor. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 15 de la Asociación Río Cautil. Con los jinetes, René Fernández y Héctor Palma, en Bartolo y Rastrero. A la puerta, criadero Karimayín. Pino y Tamayo se preparan, Ananías y Guzmán Alaguay. Un punto bueno. Dos puntos malos y un punto malo más por golpear en Luilla después del pillo. La ananías y Guzmán Alaguay. La ananías y Guzmán Alaguay. La ananías y Guzmán Alaguay. La ananías y Guzmán Alaguay bircc decretoФelcón. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. ¿Cómo olvidar el aire suave y el sol en que se abrió mi boca para recibir? Carrera, corrida, tres puntos buenos. Por la collera número 16 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Cali Maggi. Con los jinetes, Pedro Espinosa y Raúl Silva en Escribano y Alcahuate. A la puerta, Pino y Tamayo. A Ananía y Guzmán se preparan. Pinto y Macaya a la vuelta. Las siguientes colleras deben hacer ingreso a la media luna con el 21 Palacios y Palacios. 22, Criadero Casa de Logroño. 23, Rueven y Reveil. 24, Parra y Medina. 25, Criadero Agua de los Campos y Maquena. 26, Criadero Los Alerces. Y con el 27, Huerta y Huerta. 25, Criadero Agua de los Campos y Maquena. Punto bueno. Otro derecho en la atajada, cero. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Carrera corrida, nueve puntos. Corre la collera 17 de la Asociación Santiago Oriente. Con los chinetes Pablo Pino y Diego Tamayo en Fantoche y Chacarero. A la puerta, Ananía y Guzmán. Pinti y Macaya se preparan Barros y Ruiz a la vuelta. Un punto malo por golpear el novillo en la Piñadero. ¡Muchas de la Asociación canela! ¡Muchas de la Asociación cheeks! »¡Muchas de la Asociación!!« ¡Muchas de la Asociación! ¡Muchas de la Asociación Victory! Cuatro puntos vuelos. ¡Vámonos! Una águila la fui a ver, pa' que la suerte me diera. Ella me dio un hueso santo, para encontrar quien me quiera. Y donde quiera que voy, te voy con el hueso agarrado. Le sonrió a las chiquillas, y en los tacos me han llevado. Cuatro puntos vuelos. Tengo el cuatro, el cinco y el seis. Tengo el siete, la sota, el caballo. Tengo el rey con la espada en la mano. Y yo tengo un huesito quitado. Tengo el rey con la espada en la mano. Carrera corrida, diez puntos vuelos. Corre la collera número 18 de la Asociación Bio Bio Con los finetes Rodrigo Ananía y Juan Luis Guzmán en Candelario y Virtuoso A la puerta Pinto y Macaya Barros y Ruiz se preparan Palacios y Palacios a la vuelta Punto bueno Cero punto Cuatro punto Cero punto Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre la collera 19 de la Asociación Coquimbo Con los finetes Pedro Pinto y Manuel Macaya en Perdonazo y Farrero A la puerta Barros y Ruiz Palacios y Palacios se preparan Criadero Casa de Logroño al agua Criadero Casa Como se encuentra el jinete, señor Capataz y su cabalgadura. Un punto malo por votar el novillo en el avión, la falta a su brujo antes del accidente. Cierra la puerta, portero. Estoy, de tu cariño fingido, quiero olvidarme mejor me voy. Raudo mi barquito, ligero al timón, surcaré los mares. Ahí lo toman y se van. Ya no habrá tormenta en mi corazón. Ya estará salvada la tripulación. Ya estará salvada la tripulación. ¡Abra! Rafa, cero votos. El barquito que yo tengo se llama Olvigo y es muy veloz. Sus velas son dos pañuelos que tu recuerdo le dice adiós. No hay plazo que no se cumpla, dicen los versos de algún refrán. El plazo ya está cumplido. El plazo ya está cumplido, iba el barquito y su capital. No hay plazo ya está cumplido. No hay plazo ya está cumplido, no hay plazo ya está cumplido. La tripulación. Tres puntos buenos. Rafa, cero votos. Rafa, cero votos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera 20 de la asociación cordillera. Con los jinetes, Nicolás Barro y Emiliano Ruiz en el colero y rescate. A la puerta, Palacios y Palacios. Criadero Casa de Logroño se preparan. Revein y Revein a la vuelta. A la puerta, Carlos Bernal. A la puerta. Punto bueno. Con los jinetes. El potro se enderezó en la entrada de la tajada Cero. El potro se enderezó en 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 la tajada Cero. Cero punto. 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 Cuatro puntos buenos. Le dijo la Meche un día, si ayayay, a su huacito en la E. Le dijo la Meche un día, si ayayay, a su huacito en la E. Te acorda y lo prometí, el ramito de hierbabuena. Si ayayay, te acorda y así le siguió contando el amor a su morena. Tres puntos. La hierbabuena, hierbecita de los campos, eres como los orzanes que me alegran con su canto. Eres el bien de mis males, ramito. De hierbabuena. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera 24 de la Asociación Ñuble. Con los quinetes Miguel Farra y Cristian Medina en nochero y más mejor. A la puerta, criadero agua de los campos y maquina. Y ya el relojader se se prepara. Vuelta y vuelta a la guay de última collera del primer año. Cuando fuimos en carreta, si ayayay, a pasear al otro punto. Punto bueno. Cuando fuimos en carreta, si ayayay, a pasear al otro punto. Que me dijiste que es muy bajito, como vos no hay en el mundo. Otro derecho, cero punto. Si ayayayay, te acordai, que así me sigo contando el amor a su morena. Eres tú la hierba buena, hierbecita de los campos. Tres puntos buenos. Eres como los orzanes que me alegran con su canto. Eres el bien de mis males. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Corre la collera veinticinco de la Asociación Santiago Sur, Criadero Agua de los Campos y Maquina. Con los quinetes, Cristóbal Cortini, Gonzalo Barca, Enchiloco y Felito. A la puerta, Criadero Loja del C. Huerta y huerta se prepara última collera del primer animal. Punto bueno. Después cuando regresamos, si ayayay, que al llegar a nuestro rancho. Después cuando regresamos, si ayayay, que al llegar a nuestro rancho. Me dijiste, muy bajito, desde hasta cuándo, hasta cuándo. Si ayayay, que al llegar a nuestro rancho. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Y así le sigo contando el amor a su morena. Eres tú la hierba buena, hierbecita de los campos. Eres como los orzales, que me alegran por su canto. Eres el bien de mis males. El novillo saltó y no fue en Quinchado, cero. De hierba buena. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Dos puntos buenos. Corre la collera número 26 de la Asociación Magallanes, criadero Los Alerses. Con los jinetes Nelson García y Hernán Lebel en regalón y buen amigo. A la puerta, huerta y huerta, última collera del primer animal. Corre la collera número 26 de la Asociación Magallanes. Corre la collera número 27 de la Asociación Magallanes. Con los jayas, cálló, ahora del primer animal. Y el animal es el Estado de República. Corre la collera número 26 de la Asociación Magallanes. Punto bueno Otro derecho en la atacada 0 Salgan tigres Salgan leones Salgan las Salgan las Fieras que quieran Salgan las Fieras que quieran Salgan las Salgan las Buenas cantoras Monona que conecte Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Y les prendiera fuego Monona que se quemaran Las buenas cantoras Monona yo las juntara Que se quemaran sin ti Carrera corrida Ocho puntos buenos Ocho puntos buenos Corre la collera Número 27 De la asociación Valparaíso Con los jinetes Pedro y Pedro Vuelta En mercenario Y tempranero Esta collera Corre por derecho Por ser los campeones Por ser los campeones Del clasificatorio De Melipilla Última collera Desde primer año Punto uno No me pidas Que te olvide Negro del alma Fuera zona Mejor pídeme la vida Adiós Adiós Cero punto Mejor pídeme la vida Adiós Adiós Con un canto De amargura Negro del alma Abagando va mi alma Herida Adiós Adiós No me pidas Que te olvides Adiós Adiós Cuatro puntos Ocho Un dolor en el alto Y desencanto Adiós Adiós Te llevaste Cero punto El propietario De la camioneta De color azul Chevrolet Silverado Patente STTN79 Por favor acercarse Donde la tiene estacionada Cabotas de Corrales Trece nodillos A la manga Reiteramos el aviso Al propietario De la camioneta Chevrolet Silverado De color azul Patente STTL79 Por favor acercarse Donde la tiene estacionada Carrera corrida Cinco puntos buenos Por esto hemos dado término Al primer animal De la serie de potros De acuerdo al reglamento El segundo animal Lo corren Las doce colleras De más alto puntaje Y todas aquellas Que empaten En su ultima ubicación El segundo animal Se correrá De cinco puntos buenos Hacia arriba Y lo corren Las siguientes Trece colleras La collera cuatro Mena y Vidal Nueve puntos buenos La número diez Toledo y Ortega La collera seis Seis puntos buenos La once Allende y Allende Siete puntos buenos La collera doce Criadero Vista Volcán Siete puntos buenos La collera trece Orrego y Aro Siete puntos buenos La número dieciséis Criadero Cari Mayín Nueve puntos buenos La diecisiete Pino y Tamayo Diez puntos buenos La collera dieciocho Ananías Y Guzmán Cinco puntos buenos La La número veinte Barros y Ruiz Nueve puntos buenos La collera veintitrés Reven y Reven Seis puntos buenos La veinticuatro Parra y Medina Siete puntos buenos La collera veintiséis Criadero Los Alerces Ocho puntos buenos Y la collera veintisiete Huerta y Huerta Cinco puntos buenos Total Trece colleras Señor Cabataz Las trece colleras Que participan En el segundo animal Vamos haciendo ingreso A la media luna Son las diez de la noche Con cinco minutos Diez de la noche Con cinco minutos En Rancagua Ha bajado un poco La temperatura De los veintisiete Que tuvimos Como máxima Ya tenemos dieciocho Pero aún así Está agradable Acá en Rancagua Un poquito de viento Acá donde estamos nosotros Pero una media luna Llena Llena La verdad es que El público Efectivamente Ha repletado La media luna Tanto por fuera Incluso nuestro director De pronto puede mostrar Así como Los pasillos Hacia afuera Donde están puestas Además Nuestras pantallas gigantes Como también Hay tanta gente Allá Y dentro De la media luna Que decir Se ha corrido ya El primer animal De la serie potros Fueron trece colleras Las que pasaron Al segundo animal De cinco puntos buenos Hacia arriba ¿Cómo han visto Chicos Esta serie potros El primer animal? Yo creo La serie Regular No Sigue siendo mejor La de Yegua Un ganado extraordinario Eso sí Superior a lo que hemos visto No yo Casi todo Overos blancos Muy buenos Creo que no se les ha sacado El partido suficiente Esperemos que Que estos toros Que queden Sí porque Los potros no se ven mal Arturo Pero no sé Algo falta que Que tiene que prender todavía ¿Y que sea de noche Juan Pablo ¿Influye? Ayer Ayer yo creo que influyó Hoy día No Mira No vi Yo que Yo lo veo bueno Mejor que ayer Para evaluarlo Para verlo Pero En mi opinión personal Yo creo que Esta serie de potros Siendo Una O la serie Más importante Debería ser de día O terminar Prácticamente de día Comenzar a correr de noche Una serie tan importante Siendo las 10 de la noche Recién partiendo El segundo animal Me parece que Que como para darle Un vistazo Como se hace No sé Partir el día miércoles A lo mejor Con las series promocionales Hacer dos series El día jueves Esto se agrandó Son 130 y tantas Coyeras que llegan a arrancar Bueno como antes Llegan 90 O hacer las series Promocionales En la noche Pero series Importantes Yo también opino Que tiene que ser de día Buscarle la quinta Pata al gato Pero ayer Corrimos mixta de noche Tarde terminamos Esta serie de potros De noche Tarde vamos a terminar Y el espectáculo No es el mismo Si está claro Que de noche Siempre va a ser Más complejo De todas maneras De todas maneras Como le decíamos Son 13 colleras De 5 puntos buenos Hacia arriba Los que han pasado El segundo animal Voy a pasar una Una revisada rapidita De cuáles fueron Es la collera Número 4 De Mena y Vidal Pasaron con 9 puntos buenos Al segundo La collera 10 De Melipilla Toledo y Ortega Con 6 puntos buenos La collera 11 De Talagante Allendes y Adiendes Con 7 puntos buenos También con 7 puntos buenos Cornejo Y Cornejo Del Creadero Vista Volcán La collera 12 La collera 13 Con 7 puntos buenos Manuel Lorrego Y Juan Pablo Aros Con 9 puntos buenos Espinosa y Silva Con 10 Pino y Tomayo Con 5 puntos Ananías y Guzmán Con 9 La collera 20 Barros y Ruiz Con 6 Revein y Revein Collera 23 Collera 24 Con 7 puntos Parra y Medina Garcila y Lodl Con 8 puntos De Magallanes Y De Valparaíso La collera 27 Con 5 puntos buenos Escuchamos al secretario Francisco Mena Y Branco Vidal Punto bueno Año pasado Clasificaron a estos potros En esta serie En la serie de potros Son de Maipo Tienen 9 puntos buenos Vidal Y la primera llegada Saca filo Hijo del talento Cero punto Cambio mi suerte Hijo De la caprichosa Cachazo Mena Francisco Y la tejada De la mano atrás Alcanza Juan Pablo O se raspa Yo creo Yo creo que se salió Tres puntos buenos No, los tres No se salió Así lo dicen Acuña Navarro Verdugo Tres buenos para Francisco Mena Atención Maipo Norte Orellado al toro Pero va bien Y ahí Cero punto Y ahí No fue ¿Te gustaba? Como para dos Dos posiblemente Fíjate Sí, yo también También como para dos Pero quienes mandan Acuña Navarro Y Verdugo Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre La collera Número 10 De la asociación Melipilla Con los finetes José Manuel Toledo Y Gustavo Ortega Encantagallo Y el consuelo Con seis puntos Juegos A la puerta Allende Y Allende Y ahora Vista Volcán Se prepara Corre Goyaro A la voz Un punto malo Collera Número 10 De la asociación Melipilla José Manuel Toledo Y Gustavo Ortega Encantagallo Y el consuelo Con seis Pasaron al segundo animal Tienen un punto malo Ya en la piñadera Gustavo Adolfo A la mano En el En el consuelo Gustavo Adolfo Como le hizo Luis Marcelo ¿Y ahí? ¿Se le apretó O se le puso duro Arturo? Las dos cosas No, yo creo que se le puso duro Luchito está con una entonación Especial Así es El que va a la mano Está enamorado el hombre Protégelo Ay, ay, ay Será tanto Cuatro lindos Llega bien Toledo Muy bien Muy bien buscado En este hijo del cachazo Mira Ahí está la reiteración Corrió para los cuatro De este jinetazo Lo lavamos tanto En el último clasificatorio Cuatro puntos Hoy era de Melipilla Gustavo Ginete joven Pero que ha andado bien Lo mismo Que en la primera Se le puso diablo De la boca al pocho ¿No? Lástima Porque el toro Entró las dos veces Muy bien Don José Buqueño De Panquehue Está en la sintonía Nos manda Pero Muchos saludos Abrazo grande Para Don José Buqueño Está todo el día Pegado A la transmisión Los días viernes Día laboral Como es Claro que sí Vamos por periodo Líder Corre la collera once De la asociación Talagante Con los clientes Francisco Y Juan Pablo Allende El elegante Y rotolacho Con siete puntos buenos A la puerta Queridadero Vista Volcán Corre Goyaro Se preparan Ahí lo está viendo En la gráfica Es la collera once De la asociación Talagante Francisco Allende Y Juan Pablo Allende Elegante Y rotolacho Siete hicieron En el primer animal Punto bueno Francisco la mano En el elegante El nuevo El toro No puede hacer la primera Cero puntos Juan Pablo En el rotolacho Va con buena postura Se detiene un poquito El novillo Pero no pierde postura No pierde postura Se atravesó Más el pocho ¿Y qué tal? Ahí se recuperó Alcanza Alcanza de dos ¿No es cierto? Sí Y de tres Y de tres también Sí La reiteración Nos queda más que claro También Escuchemos Raspa Cero Estábamos equivocados Arturo Nosotros Yo la apagaba Y ahí Inventivo Atacada No definida Cero Convencamos Que fueron dos Tajadas Bien Bien Dudosas Carrera Corrida Un punto Bueno Corre La cullera Número 12 De la Asociación Valdivia Criadero Vista Volcán Con los jinetes José Domingo Y Gustavo Cornejo Empate Perro Y Poncho Negro Con siete Puntos Bueno A la puerta Corre Gollaros Criadero Carimallín Se prepara Pino Itamayo A la guay Cariñoso Saludo Para Doña Mirte Herrera Doña Mirte Herrera Que está también Pegada En la sintonía Que estuvo ayer Dicen por acá En Rancagua Quedó sorprendida Le gustó muchísimo El Campeonato Nacional De Rodeo Este sexto Quinto Campeonato Nacional De Rodeo Abrazos y besos Para ella Su hija También está en la sintonía Te manda muchos cariños Claudia Gracias Un gran abrazo Doña Vanessa Es su hija Cero punto Cero punto Para Gustavo La mano adelante Tampoco puede hacerla José Domingo Es el hijo del viejo Lacho No pienses Hay un padre Que está preocupado Por su hija Y dice Cero punto Por favor Que la lunita Llegue temprano Y no se quiere Pegar en el paraguas Pero cómo Vamos a poner Un llamado De utilidad pública Oiga Pero qué vamos a hacer Señor Señor Llano Cero punto Si usted es el papá Puede que usted preocupe Claro Vamos a andar En el paraguas Bueno De dos maneras Tenemos algunos Investigadores por ahí Se porte bien La lunita Es un amor de niño Así que despreocúpese Don Claudio Que va a llegar Muy bien a la casa Mi corazón Por fin Lo he salvado Espero Que mañana Te hayan Arre la corrida Un punto Borre la collera Número 13 De la asociación O'Higgi Con los jinetes Manuel Lorrego Y Juan Pablo Aro En requerido Y quien cachado Con siete puntos A la puerta Queridario Karim allí Dino y Tamayo Se preparan A Ananías Y Guzmán Alaba Aprovecho para Don José Opaso Alias el corchete Me ponen ahí Que está viendo Las aeroportos Desde Gualañé La costa juricana No quiero más De ti Todo fue mentira Ya lo sé Pero qué puedo hacer Si nunca me has amado Pero qué más da Si digo adiós Qué más da Si nunca te ha importado Mi cariño Punto bueno Orrego Yaros En el requerido Orrego en la primera Bien canchado Bueno Bueno por acá Arturo Yo Vino Mira No hemos visto 0.2 Se ven los toros Difíciles Pero fueron los mismos toros Que para la serie Llevo Y se creó Que el nivel De las llevo Ha sido superior A todo el resto Mira Los potros Que para amar Se necesitan dos Si Creo que Creo que el nivel De la serie Llevo todo por sobre En un par atajadas Por lo menos Comparto contigo Juan Pablo Cuatro bonito Clarito Cuatro puntos Saludos también por acá En nuestras redes sociales A Emilio De Puerto Varas Están haciendo un asado Con los socios Del club Loncotoro Carrera corrida Cinco puntos Vuelo Corre Acoyera Dieciséis De la asociación Maipo Norte Escribadero Can y Mayur Con los clientes Pedro Espinosa Y Raúl Silva En Escribano Y Ancahuate Con nueve puntos Fue A la puerta Pino y Tamayo Ananías Y Guzmán Se preparan Barros Y Ruiz Alaba De Maipo Norte De Maipo Norte Digo La collera Dieciséis Criadiero Carimallín Sale con su punto bueno Más los nueve Del primer animal Raúl Silva A la mano Raúl En la primera Fíjate que viene En la postura Pero no puede Del alcahuete Ambos hijos Del estofado Al igual que El escribano Cero punto Pedro Juani Su tajada La mano atrás Mira como se le viene Al toro para acá Y seguro que lo aprovecha Ahí está Ahí está Pedro Juani Los tres Del escribano Tres puntos bueno La Asi puede pasar Momentáneamente A la punta Silva ahí Los cuatro A los tres Tres puntos bueno Silva los cuatro Silva los tres Tres le puso Buena carrera No le alcanzó a sacar bien Las patas Los posteriores Como le gusta Luchito Pero La definió bien No hemos tenido posteriores No me voy a pura boca Con los posteriores Pura amenaza Y ya llevamos dos días acá Lo han pedido A la carrera Siete puntos bueno Por la carrera Número 17 De la asociación Santiago Oriente Con los clientes Pablo Pino Y Diego Tamayo En cuantoche Y Chacarero Con diez puntos bueno A la puerta Ananías y Bumal Barros y Ruiz Se preparan Reven y Reven Aló Punto bueno Qué bueno el toro Qué bueno el toro De estos jinetes Y lo van a aprovechar Seguramente Pino Ahí está la primera Y Tamayo Tres puntos buenos Tres buenos Le pusieron en la primera El fantoche Y el Chacarero Fantoche Y el camarero Se apuró un poquito Se apuró un poquito Emocionado Don Juan Kurkovic Nieto de Don Víctor Unemos Pendiente Haciéndole barra Dice Pino y Tamayo Justamente Cero puntos Abrazos para él Cariño también Para Don Víctor Y cuatro Grande Cuatro puntos Llega bien Pablo Para marcar Una de cuatro Ahí está la reiteración De los cuatro Qué bueno el último impulso La corrida Ocho puntos Por la collera Número dieciocho De la asociación Pido Vivo Por los finistes Rodrigo Ananía Y Juan Luis Guzmán Candelario Virtuoso Con cinco Puntos A la puerta Barros Y Ruiz Reven Y Reven Se preparan Parre y Medina Saludos a María Gemadevia Y a su esposo Emilio Pérez Que nos ven Desde Quinawe Comuna De Santa Cruz Mañana van a estar Acompañándonos aquí En la media luna Mientras Nos ven en Rodeo en vivo En campo abierto Televisión Punto bueno Sale Ananía Así Guzmán Y así Guzmán Más los cinco Del primero Guzmán a la mano En el virtuoso Guzmán Se salió Se salió un poquito El hijo El malacura Rafa Cero Así es El candelario La mano atrás ¿También? Sí Viva con dificultades Lo trató de ir trabajando En la zona de postura Pero No alcanzó Cero punto Cero para Este manco Este pocho Hijo el estrondoso Nieto lo estruendo Por cierto La última Para adelante También se salió Cero punto Tres atajadas Están parecidas Con 18 Punteando Pino y Tamayo De Santiago Oriente Arrena corrida Un punto Corre Acoyer a 20 De la asociación Cordillera Con los clientes Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz En el colero Y rescate Con nueve puntos En el primer animal A la puerta A la puerta A Rebe Y Rebe A Raíl Medina Se preparan Y a Erolojadense A la hora Saludos a Carlos Renato Saez Que nos está viendo Con sus papás Las transmisiones De Rodeo en vivo Tenemos a la collera 20 De Cordillera Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz El colero Y rescate Con nueve En el primer animal Punto bueno Barros a la mano Salen con el punto bueno Barros Y la primera atajada Le pusieron nueve Nicolás No puede hacerla La primera En el colero Cero punto Hijo de la perla negra Emeliano en el rescate Tampoco Tampoco llega Cero punto Este potro De 14 años Hijo de Ronaldo Elegiada la última Barros No, no Potro Se interesó La zona de postura Cero Saludos a Marcelo Desde Osorno Criadero Río Chifén Pero en esta película Más Campeón El jueves Carrera corrida Un punto Corre la collera 23 De la asociación Lago Yanquiwe Con los clientes Juan Antonio Y Bruno Ruedes En asustado Y escondido Con seis Puntos A la puerta La parra Y Pelina Y ahora Los Alerce Se prepara Fuerza Y vuelta La guay Última collera En segundo Punto bueno Los Reven En asustado Y escondido Vamos a la lazada La mano adelante Otro derecho Cero Derecho El hijo El estancado El asustado A la mano Atrás Padre Hijo Alcanza Carrera ¿Crees tú? Sí Dos puntitos De todas maneras Dos puntos buenos Ahí están los dos ¿Qué dice Juan Pablo? Estamos hablando De la toma de las riendas A la derecha O a la izquierda Arturo Ayer creo Ayer hablábamos Eso Bueno mira Esa es toma A la derecha Y tres Tres puntos buenos Tres puntos buenos Para sumar Otros seis Parece Carrera corrida Seis puntos buenos Corre la collera Veinticuatro De la asociación Ñuble Con los jinetes Miguel Parra Y Cristian Medina En nochero Y más mejor Con siete puntos buenos A la puerta Criadero Los alerces Fuerte y huerta Se prepara Última collera Del segundo Es la collera Veinticuatro De Ñuble Parra Y Medina En nochero Y más mejor Siete hicieron En el primer Animal Y aprovechamos De saludar A Daniel De Panquehue Por la transmisión El equipo Gracias Daniel Por tus palabras El domingo nos vemos La cabaña presente Con el rodeo Y el club Panquehue Saludos para Don Daniel Holguín Que está ahí Muy atento A la transmisión Entonces Buena la postura No sé si definió Arturo Ahí tengo las dudas yo Puede que no haya sido Enquinchado Parra y Medina Atrás Medina Para mi vecino Miguel Rivera Arturo Claudio Angico El dueño De la cadena Es el mercado Angico Un abrazo grande Saludos Voy a empezar a correr Dice Este otro año Y cuatro Cuatro de Parra Edel Nochero Manco Tony Revein Y Orrego Saludos para Marcelo Ramírez Ex campeón De Chile Que también Está en la Sintonía Y para otro amigo De Chico También Sigo con Chico Pegado Para Jano Rivera El hermano También está viendo Bueno Él corre ya Dice que es bueno Por ahí en la cuenca El del mataquito Cuatro puntos Cuatro puntos buenos No teníamos duda Debe entrar bien el toro El más mejor Y la última Ahí están los cuatro No Y comenzó la ola Ahí viene Cuatro puntos Eh Veámosla Veámosla Está en la reiteración No sé si No definía Rara Bastante rara Juega No me gustó No me gustó No me gustó A mi juicio Creo que no define Pero nosotros No bandamos Por Don Juan Sí Por algo Nosotros estamos acá Y ellos ahí En la caseta De jurados Quienes más Nos son Acuña Navarro Y Verdugo Y los que saben Más Nosotros damos Nuestra humilde Opinión García y Lobel Están en la puerta Que tienen ocho Y Huerta y Huerta Los campeones Del clasificatorio De Melipilla Y tienen buena barra García y Lobel A la mano atrás Está la barra ahí Con boinas Así Gritando Gritando Magallanes 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 Así gritan Exactamente Tal cual Quizás Con un poquito Más de Entonación Oiga Huerta y Huerta También tienen barra Fíjate Sí Sí Si es verdad Están ahí en la mano atrás Ahí con unas boinas Usted nos va a ver Cuando salgan Lobel Y García Quizás Tus años Nuevos No te dejen Ver más lejos Que el corazón Don viejo Cuando amo De verdad Es que los sentimientos No pueden Manejarse Y cuando Te das cuenta Mi amor Es tarde ya Es que los sentimientos No pueden Manejarte Y cuando Te das cuenta Mi amor Es tarde ya Voy a aprovechar De saludar A los campeones De la serie Caballito de Palo Agustín y Joaquín Caroca De la asociación Malparadiso 9 puntos Ahí sigo con el saludo Corre La cullera 26 De la asociación Magallanes Criaderos Loja Delce Hola Cinete Nelson García Y en Dan Leber En Regalón Y buen amigo Con 8 puntos A la puerta Vuelta y vuelta Última Cullera Del segundo También saludar A sus primos Alonso y Martín Caroca Las familias Los abrazan Y felicitan Por su desempeño Caroca Valenzuela Caroca Cueto Caroca Berríos Y mandan una foto Preciosa En la piñadero La asociación Magallanes Cullera 26 8 hicieron El primer animal García Lobel Con su punto Bueno de la salida Lobel a la mano En el buen amigo No 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 es cierto Ni en postura Ni en definición La asatajada La del hijo Del derrotado 3 1 2 Uy Chuta Que equivocamos Gustavo Mira Yo tampoco La apagaba Fíjate Y esa No le cambia Las manos Le cambia Las manos Luchito Bien Otra derecha En la atajada Cero Así era Exactamente Pero la otra También A ver si podemos Repetir la primera La primera atajada Cero punto Ahí no Cero punto Ahí está la reiteración No 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 me convence A mí tampoco Definitivamente Y a usted en su casa Amiga amigo ¿Le gustó o no le gustó? Es muy divertido eso Porque No si fue Pero cómo Están diciendo No pero cómo Si no fue Es muy entretenido eso Y ha sido una encuesta Y 50 y 50 Claro Y en los asados Peor Porque con una piccolita Unos vinitos ¿Verdad? Se toma algo Más calurosa La discusión Dicen Carrera corrida Cuatro puntos Juegos Corre la collera 27 De la asociación Valparaíso Con los jinetes Pedro y Pedro Huerta Mercenario Tempranero Con cinco puntos Juegos Última collera Del segundo Los campeones Del último Clasificatorio De Melipilla Pedro Antonio Huerta Y Pedro Manuel Huerta Padre e hijo En Mercenario Y Tempranero Están con cinco A la mano El Barroso El Mercenario Muy bueno Con Pedro Antonio Con Pedro Antonio Tal cual Atención Valparaíso Qué manera De atajar Estos potros En el último Clasificatorio Mira como lo animó Echando a la atajada ¿Pegó derecho O pegó bien Juan Pablo? Para mí derecho Otro derecho En la atajada Cero Es bueno el toro Y este potro Extraordinario ¿Y vale? Vale Sí Tres puntos Juegos Para el Tempranero Que tiene sangre Esquinazo La hace Para poder echar Al Cuatro Grande Tercer animal Puso cuatro Mira qué buena la llegada Con mucho cuidado Para que no se cayera Ese novillo Y alcanzan a marcar Para quedar ahí En la pelea Vamos a escuchar El corte De cuánto es Las colleras Que pasan A este Tercer animal De este clasificatorio 10 novillos A la manga Carrera corrida Ocho puntos Con esto Hemos dado término Al segundo animal De la serie De potros De acuerdo Al reglamento El tercer animal Lo corren Las nueve colleras De más alto puntaje De aquellas que empaten En su última ubicación El tercer animal Se correrá De nueve puntos buenos Hacia arriba Y lo corren Las siguientes Diez colleras La collera número cuatro Mena y Vidal Trece puntos buenos La número diez Toledo y Ortega Nueve puntos buenos La collera trece Orrego y Aros Doce puntos buenos La número dieciséis La número dieciséis Quilero Karimayín Dieciséis puntos buenos La número diecisiete Pino Itamayo Dieciocho puntos buenos La veinte Barros y Ruiz Diez puntos buenos La número veintitrés Reven y Reven Doce puntos buenos La collera veinticuatro Parra y Medina Dieciséis puntos buenos La veintiséis Quilero Los Alerces Doce puntos buenos Y la collera veintisiete Huerta y Huerta Trece puntos buenos Total Diez colleras Señor Las colleras que participan en el tercer animal Vamos haciendo ingreso a la media luna Las diez colleras Con nueve puntos buenos Buenos hacia arriba Son las que pasan al tercer animal Las revisamos Rápidamente La cuatro Mena y Vidal Con trece puntos buenos La diez Toledo y Ortega Con nueve puntos buenos La trece Orrego y Aros Con doce La dieciséis Espinosa y Silva Con dieciséis La diecisiete Pino Itamayo Con dieciocho La veinte Barros y Ruiz Con diez La veintitrés Revein y Revein Con doce Veinticuatro Parra y Medina Con dieciséis Veintiséis García García y Lovel Digo Digo Con doce Y La veintisiete De Valparaíso Huerta y Huerta Con trece Saludos para don Vicente Agustín Figueroa Que está viendo el rodeo Con su tata Oye Claudita Pero el problema Que se está portando mal El niño ¿Cuál? ¿El tata o el niño? El niño Bueno, el tata se El tata se porta mal también En realidad Sí, sí, sí El tata se porta Habitualmente mal Ya Ya Pero ahora es el niño El que no deja ver rodeo al tata Sigamos el consejo del amigo Que le da helados a los niños Buena Así los distrae un poquito Es que este tata Es un poquito apretado Así que no sé Un vasito de agüita A lo mejor Pero este tata Agüita con azúcar También fue uno mucho Y el tata de estar tomando algo también Sí Este tata toma Bueno, dulce también, ¿no? No necesariamente Saludos entonces para don Vicente Agustín Para el tata Y para la abuela también Que está en la Saludos En la sintonía Te manda saludos, dice Saludos a Maritza De Temuco Criadero Revuelve Fieles a la transmisión Dice Gracias por permitir No disfrutar el rodeo Por rodeo en vivo, claro En Campo Abierto Televisión Estamos llevando Todos los detalles De este campeonato nacional De rodeo De la monumental De Rancagua Diez colleras Diez colleras Con nueve para arriba Con el corte Corre La collera número cuatro De la asociación Maipo Norte Con los jinetes Francisco Mena Y Branco Vidal En saca filo Y cambió mi suerte Con trece puntos A la puerta Toledo Y Ortega Corre Y Goyaro Se preparan Criadero Carimallín A la vuelta Collera número cuatro De Maipo Norte Francisco Mena Y Branco Vidal Nueve y cuatro Fueron los parciales Trece Para el tercer animal Mena la mano Salen con el punto bueno De la Peñadero Francisco Mena En la Reos de Vidal Que bueno el toro Bueno el toro Y buena la postura Y es bueno este pocho Juan Pablo Mira Bien definida Tres para mi gusto O te gusta para dos No, no, tres 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 puntos buenos Es que De repente el silencio No, no Es jalador No, tres Vidal Ataja la mano atrás La ataja vale No sé Tengo una duda En la postura ¿Cómo venía? En la zona de postura Tres puntos buenos Tres puntos buenos La ratifican Una más Y están asegurando el paso ya Al cuarto animal Muy buenos potros Buenos jinetes Mena y la última Ya le puso tres en la primera Más grande Vale Y creo que la hace Tres puntos buenos Tres más La han pagado Y valen Tres más Le ponen diez Estos hombres De Maipo Norte No más Chego a decir Que aseguran paso El cuarto animal Pero Quedan bien Saludos a Cristiano Y Turrieta Y Turrieta De Nogales La primera corrida Diez puntos buenos Está viendo potros Por Rodrigo La collera número diez De la asociación Minipilla Con los jinetes José Manuel Toledo Y Gustavo Ortega En Cantagallo Y el Consuelo Con nueve puntos buenos A la puerta A la puerta Orrego Yaro Yaro Acari Mayín Se prepara Tino Y Tamayo A la Rodrigo Yubul También está viendo La transmisión Del chileno A través de Rodeo Con vivo Cuando tenemos A la asociación Minipilla A Piñadero Toledo Y Ortega Seis y tres Fueron Los parciales Con nueve Están pasando Al tercer animal José Manuel Toledo A la mano En la red Ortega Gustavo Collera De Minipilla Punto bueno Va en la postura Fíjate Va bien Si pero incómodo Iba en la postura Pero muy incómodo Iba un poquito En el aire El potro Y Piño Dos malos Tampoco era mucho El puntaje Que tenían Ya Ya les complica Las opciones Lo mejor Para desestabilizar Un toro Arturo En la tajá Cuando empieza Ya a hacer fuerza Es que el caballo Se agache Y la pique fino Como es la jerga Corralera Cuando empieza A mover las patitas Y las manos Más rápido Para hacer pies Cuando se van por arriba Es muy difícil Hacer fuerzas Hacia abajo Cuando los caballos Los pescan De abajo No es necesario Hacer tanta fuerza Sino que más maña Y si es al revés Es muy difícil Con Pablo Para abajo Es muy difícil Tres puntos Le puso tres Gustavo Bueno Lo que estábamos diciendo Ahí hizo pie perfecto Y definió Clarito Carrera corrida Seis puntos Fue Corre La collera Número trece De la asociación O'Higgins Con los jinetes Manuel Orrego Y Juan Pablo Aros En requerido Y quien cachado Con doce puntos Fue A la puerta Criadero Criadero Cari Maggi Pino y Tamayo Se preparan Barros y Rijal Saludos Alfredo Urzúa Desde Osorno Criadero Yanquiwe Presente Dice Cuando tenemos A la asociación O'Higgins Saludos Para Orrego Y Aros Se salió Arturo Parece no No me gusta Rafa Cero Y Luchito Orrego La mano atrás Luchito No es verdad Que dice Luchito No dice nada No dice nada Yo tengo una Una conclusión Tengo una teoría Más que conclusión Tengo una teoría Yo también la tengo Y creo que es la misma A veces el amor hace mal Si Enamoramiento Se llama El amor hace bien Pero el enamoramiento Hace mal El amor hace muy bien Hace perfecto Nada más lindo Que estar enamorado Rafa Cero ¿No es cierto? El enamoramiento Te deja medio Y el que calla Otorga Oye Son más de las 10 de la noche Y lo podríamos decir Pero el enamoramiento Te deja medio Ah Es lo que yo creo Que le puede estar Con A Termina en A Claro Sí Bastante Mira la media luna Que cosa más linda La cantidad de gente Que ha llegado Para ver la serie Potros Carrera corrida Tres puntos Juegos Corre la collera Número 16 De la asociación Maipo Norte Criadero Cari Maggi Con los jinetes Pedro Espinosa Y Raúl Sirio Silva en Escribano Y Alcahuete Con 16 puntos Juegos A la puerta Pino y Tamayo Barros y Ruiz Se preparan Un punto malo Reven y Reven A la vuelta Es la collera De Pedro Espinosa Y Raúl Silva En Escribano Y Alcahuete Maipo Norte 16 Pero tienen punto malo En La Piñadera Cortándole velocidad Como siempre Pedro Espinosa Se mete rápido Silva En El Alcahuete Va en la postura Va, va, va Vamos a ver Otro derecho En la atajada Cero Claro La atajada Fue la complicada Según los jurados Silva La extraordinaria llegada Tres claritos Grandesitos Cuatro puntos Te iba a decir Tres grandes No quise Cuatro Le puso Silva Pedro Juan Y la última Pedro Juan Y los cuatro Cuatro más Cuatro puntos Cuatro puntos Buenos Para Pedro Juan Carrera de nueve Que los deja Punteando Con veinticinco Carrera corrida Siete puntos Ah, tenían uno malo Perdón Tenían uno malo En La Piñadera Qué lástima Y tú lo habías dicho Claudio Corre A Collera Diecisiete De la Asociación Santiago Oriente Con los clientes Pablo Pino Y Diego Tamayo En Fantoche Y Chacarero Con dieciocho Puntos A la Puerta Barros Y Ruiz Reven Y Reven Se preparan Barra Y Medina Arturo Quiero mandar Un saludo Muy especial A mi amiga Pita Márquez Que me pide Que le mande Un saludo A Francisco Y Andrés Capoqui Que acaban De perder A su padre O sea El marido De Pita Panchito Capoqui Gran admirador Del rodeo Y una gran persona Un abrazo Pita Para toda Tu familia Para ti En especial Abrazo grande Y mucha fuerza Y mucho consuelo Por supuesto En estos días Que son Que son difíciles Juan Pablo Solidarizamos Tres puntos buenos Tres buenos Para los Ex campeones de Chile Que bueno el toro Buena la metía Y tres claritos Muy buena la llegada Muy buena la apoyada Muy buena la apoyada Atrás Mira vamos a verla La que tú dices Mira ahí está Mira Diego Mira la metía a toro Yo pensé Ya pelado Fíjate No justo Se conocen De memoria Yo pensé Ya pelado Pablo y Diego Se conocen muy bien Tres puntos En el fantoche El chacarero La hizo Pablo La atajada de la mano De atrás Diego en el chacarero Una más Y pueden pasar la punta Fíjate A ver Diego Si la hace Y ahí está Y grande Fíjate Tres puntos Tres puntos buenos Para los jinetes De Santiago Oriente Y tres grandes Bonita carrera Yo pensé que eran cuatro Fíjate Por eso Es grande Bonita carrera Para bien entender Pasar a la punta Que si presente Te quiero Ausente Te quiero más Que si presente Te quiero Ausente Carrera Corrida Diez puntos Juego Corre la collera Número 20 De la asociación Cordillera Con los jinetes Nicolás Barro Y Emiliano Ruiz En el colero Y rescate Con diez puntos Juego A la puerta Reven Y Reve Barra Y Medina Se preparan Y ahora Los alerces A la En la collera 20 Asociación Cordillera Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz En el colero Y rescate Nueve y uno Fueron los parciales Con diez Están entrando A este tercer Animal Emiliano La mano Punto bueno Se mete por dentro Rápido Barros Y se metió El Nico Se metió No del todo Si Y el toro Rápido Pero el toro También Vale Vale A mi gusto Vale Puso la mano El toro Pero lo definió Bien computada Tres puntos buenos Para Ruiz En el rescate El colero Y Barros Hizo una atajada Muy buena De Cuatro En el primer animal A ver si la repite ahora Derecho en la atajada Derecho en la fuego Sí Quedó muy grande Nico Tuvo que atajar Hacia adelante Otra derecha En la atajada Cero Bien computada También No hay duda Emiliano Y la última Tiene que hacerla grande Este jinetazo Y tres Tres puntos buenos Tres más Don Cristian Pérez Agrónomo Experto en uvas Y en nogales En nueces Está Escuchándonos atentamente Y nos saluda Ya se le viene La temporada De nueces Así que Me gustan las nueces En serio Vamos a decirle entonces A Cristian Pérez Que le mande nueces No y el hombre sabe No es Si tiene No es No olvides Estarias y estarias Así que ya sabe Cristian Póngase la buena Con doña Claudia Barrera corrida Siete puntos Juegos Corre la collera Veintitrés De la asociación Lago Yanquiwe Con la atajada Juan Antonio Y Bruno Rebe En asustado Y escondido Con doce puntos Juegos A la puerta Parra y Medina Y ahora Los alerces Se preparan Huerta Y huerta A la guay Última Collera Del tercer animal Collera número Veintitrés Del lago Yanquiwe Juan Antonio Rebein Y Bruno Antonio Rebein En asustado Y escondido Seis y seis Fueron los parciales Con doce Están entrando Al tercer animal Pino y Tamayo Están punteando El fantoche El chacarero Con veintiocho Así está la cosa Con veintitrés Hay dos colleras Y ahora Está corriendo Bruno la mano Cero punto Y que le parece Define, ¿no? A mí sí Y grande Sí No, son cuatro Deberían ser Atacada No definida O eran cuatro O no definida Pero optaron por la no definida Y es así Cuatro puntos Están ofreciendo Para ver Que no es Acepto de eso Cinco puntos Corre la collera Veinticuatro De la asociación Ñuble Con los jinetes Miguel Parra Y Cristian Medina En nochero Y más mejor Con dieciséis Juntos buenos Uy, parece que va a poner Un negocio A la puerta Criadero Los Valerci Fuerte y vuelta Se prepara Última collera Del tercer animal Oye, me mandan Esto es maldad Porque me mandan Fotos De los televisores O los computadores Con una piscola Yerco Púa Y también Benja Cristi Se está viendo Rodeo Con Guarelo Chico Polo Franco Miño Calentando motores Y se me mandan La foto de la piscola Es maldad Oiga, el fin de semana Que se viene Hoy día es viernes Estamos partiendo Es la collera De Ñuble Parra y Medina En nochero Y más mejor Siete y nueve Fueron los parciales Con dieciséis Entran Al tercer animal Medina la mano Punto bueno Nada No señor Cero punto Cero punto Miguel Y atajada La mano atrás Tampoco Y bueno Arturo Si eso es lo que digo yo Se buscó El toro El toro se presentó bien Corrió bien Parejo Entró bien Oye Juan Pablo Más maldad Porque estoy viendo Más fotos que nos llegan Ya ahora Todos sabemos que Juan Roberto Aria Mira Oye pero todos sabemos Que la Claudia es famosa Y bueno Gran periodista Y todo lo demás Pero La estrella absolutamente Bueno nosotros orgullosos Orgullosos por supuesto Si usted amiga y amigo Quiere una linda nota Véala ahí en LUN Portada 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 De las últimas noticias Claudia Sáez Supongo que nos mencionó En alguna parte No sé Yo me impacté Con la pura portada Nomás Están en las fotos Estupenda por cierto En la portada de LUN Amiga y amigo Si no me cree Compren Googleela 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 No tiene para que comprar Hoy día En la portada De las últimas noticias Nuestra gran compañera Claudia Sáez En una muy buena nota Agradezco Felicitaciones de verdad Claudia De corazón Felicitaciones Claudia Se lo merece Corre 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 A collera 26 De la asociación Magallanes Criadero Los Alerces Con los clientes Nelson García Y Hernán Leves En regalón Y buen amigo Con 12 puntos Hoy A la puerta Puerta Y vuelta última Collera del tercero Bueno Agradezco a LUN Agradezco al periodista No recuerdo ahora su nombre La fotógrafa Que vino Con la nota Estuvo muy Muy bonita Así que Muchas gracias Asociación Magallanes Collera 26 Y también Y la metía De toro Extraordinario El apoyo de atrás Mira Bueno la metía Mira, mira, mira El segundo Lo dejó Servio Se conocen de memoria García y Love El regalón Y el buen amigo Una tacada más Del Barroso Y creo que Que puede Enchar al cuarto Y cuatro También lo buscó En el último metro El novillo El novillo Tranquea en la tacada Yo tenía Esa solamente duda Yo estoy con los jurados Me quedé callado Porque tenía esa duda Fíjate No, yo no estoy de acuerdo Que pegó una tranqueada Si lo podemos ver Sería demasiado fino Sí, la última Así que se puede ver Y fue así Mira La corrida Siete puntos Juegos Corre Collera número 27 De la Asociación Valparaíso Los jinetes Pedro y Pedro Huerta En Mercenario Y Tempranero Con trece puntos Juegos Última Collera Del tercer año Arturo Va a cerrar Y va a terminar Mi forma De ver esa tacada El toro Ya estaba Encruchado Cuando Cuando dio el tranco Le dicen Los jurados A mi gusto Salen con el punto bueno El Mercenario El Tempranero Pedro Antonio Huerta Y Pedro Manuel Huerta Los ganadores Del último Clasificatorio De Melipilla Dos puntos Pedro Manuel Atrás Dos le pagan En la primera Tiene complicado Juan Pablo Sí, se le puso Diablo el potro Se le cerró De atrás Justo cuando Tenía que empezar A sacar las patas Se le cerró De atrás El potro Se le Mira Se le puso Se le firmó No duro Firme Firme Arturo Sí Me piden que manden Un saludo Para Javier Ricardo Ruiz Corredores antiguos De las Barrancas De Pudahuel De parte de Gonzalo Ros Saludos Saludos para Don Alfonso Vargas Que está Viendo la transmisión Ginete Que también Ha estado En Rancagua Finales Series de Ocho Clasificaciones La década Del 80 Del 90 Saludos a Juan Roberto Arias Que nos escribe Desde Purranque Osorno Él está comiendo Tomaguillo Tomando piccolita Las pesaderas De Manuel Hernández Su papá Tío Pablo Toñito López El hijo Maxi Ricky Don Lucho Troncoso Que es el papá De la Jenny Y Alexis 6 puntos buenos Capataz De Corrales 8 Novillos A la manga Con esto Se ha dado Término Al tercer Animal De la serie De potros De acuerdo Al reglamento El cuarto Animal Lo corren Las 6 Colleras De más alto Puntaje Y aquellas Que empaten En su última Ubicación El cuarto Animal Se correrá De 17 Puntos buenos Hacia arriba Y lo corren Las siguientes 8 Colleras Collera 4 De Mena Y Vidal Con 23 Puntos buenos La collera Número 16 Criero Karimayín 23 Puntos buenos La número 17 Pino Pino Itamayo 28 Puntos buenos Número 20 Barros Y Ruiz 17 Puntos buenos La 23 Reven Y Reven 17 Puntos buenos La número 24 Parra Y Medina 18 Puntos buenos La número 26 Criero Los Alerces 19 Puntos buenos La collera 27 Huerta Y Huerta 19 Puntos buenos Total 8 Colleras Señor Cabral Oye Nombre Nombre Episcola Y se están fundiendo Porque me están mandando De todas partes Episcola Saludos a Benja Cristi Alias 3 Yema Alan Vargas Apóstol de Episcola Mira Se nos manda una foto Muy buena Don Alan Cariño Saludos Para él Mira También mira Sí ¿Qué es lo que Es ese picoteo? A ver A ver Ramita No se alcanza A ver Unos pancitos ricos Mira Pero no tienen seda Set no tienen Por lo menos Don Alan Claramente Set no tiene Abrazos para él Saludos a Jaime A Kiko Correjo Hermano Mayor De Gustavo Corrión Goterol Y el Remegüe Para la Ale Roncagliolo También Saludos Saludos Para don José Amable Letelier Del Criadero Cotrilla Saludos A todo el criadero A Jolo Jorge Andrés Gastón Rademájer Un abrazo Para ellos Jorge Ortizaga Desde Calle Larga Todas las transmisiones Han visto Gracias Aquí viene una foto Hoy mira Una guagua Exquisita Sobre el lomo De un caballo Vamos haciendo ingreso A la medialuna A la playera Del Criadero Es también Que me empieza Don Carlos Antonio Ramírez Olivares Dice que su hijo Juan Luis De Coyaique Estamos hablando Del debut De cuando se debutó En las pistas Juan Pablo Fue a los 7 años Mira Y a los 15 Completó Sus dos colleras Con su padre Y otra Con Tito Vidal Su padrino Ahora ya tiene 17 Le manda muchos saludos A su hijo De Coyaique Mira La coquita Se llama Paula Paula Bien digo Es Damián Tiene 5 meses Esa cosa rica Que está arriba El caballito Me dan ganas Fíjate De tener otra agujita Pero no Pero no Ups No ¿Qué dice El chico sobre eso? Que esto también Lo voy a dejar firmado Ya van dos cosas firmadas Me dan ganas Pero no Veo esa agujita Y de verdad La encontré exquisita La agujita 5 meses Pero no No, ya no Luis Marcelo Alvarado ¿Qué opinan ustedes De tener más guaguitas? Vamos a correr Lo mismo que Arturo Es que ahora somos los tuyos Y los míos los nuestros Entonces Ah Ah Sí Sí Pero entonces También hay Va a haber nuestros Y se va a Croacia Ya no a Zelanda Quería ir también No, ya no fui Ya no voy a Zelanda No voy a Croacia En mayo Saludos Andrés Rojas Pasa al criadero Relevo De Mulchen Y nos vamos Con el cuarto animal La collera número 4 De Francisco Mena Branco Alan Vidal 23 puntos buenos Para pasar a este cuarto animal Y es Franco Nunca fue dominando El toro Cero punto Francisco Mena Y la tajada De la mano atrás Pancho Mena Va atravesado Va muy bien puesto Pero no alcanza Uy Yo creo Yo creo Que se perdió Él Eso te iba a preguntar ¿Qué explicación técnica Le ves a esa tajada? Porque Yo creo Que se perdió Él Podemos reiterarle A su director Porque fue rara Tú dices Que se encontró Con la tajada Sí Pasa mucho Sobre todo de noche A ver si después La repetimos Vamos a ver La última de Branco Y mira Tenían 23 puntos buenos Tenían 23 puntos buenos Y tampoco puede hacerla ¿Sabes lo que pasa Arturo? Que de repente Uno se concentra tanto En poner el caballo Y ahí el potro Como que le presentó Una dificultad Y a lo mejor Se concentró tanto en eso Que se perdió De la tajada El rodeo Lo hemos dicho tantas veces De 23 puntos buenos Que podían sumar Bajaron A la carrera Un punto más Gracias a ti ¡Hombre! Acoñé A la carrera En 2016 Y a la asociación Máinco Norte Escribano Cari Con los clientes Pedro Espinosa Y Raúl Silva En Escribano Y Alcabate Con 23 puntos A la puerta Pino Y Tamayo Barros Y Ruiz Se preparan Reven Y Reven A la Un punto malo La gente Alega Pero desgraciadamente Teníamos una buena Una buena toma Que vemos Al caballo De Pedro Sobre todo Pasarse un poquito Y es muy Bueno lo hemos hablado Tantas veces No es un punto malo Juan Pablo Son dos Son dos De diferencia Tiene un cuarto animal Vamos a ver si les pesa A estos jinetazos Rápido el toro Para Silva Rápido el toro Para Silva A defender solamente Dos atajadas Cero punto Y pueden llegar a 30 Y ahí puede estar el corte Quizás Mira la postura Que llevan Un toro rápido No Cero Pero a defender Cero punto Era muy rápido El toro Claro Mira le cambió De velocidad De menos a más Y ahí es muy difícil Raúl Y la última Se le cargó el toro Cuatro puntos Se le cargó el toro Absolutamente Arturo Cargado Cargado Pese a eso Para mí lo definió No sé si de cuatro Pero lo definió Carrera corrida Tres puntos Juegos Corre la collera Diecisiete De la asociación Santiago Oriente Con los jinetes Pablo Mino Y Diego Tamayo En Fantoche Y Chacarero Con veintiocho puntos Juegos A la puerta Barros Y Ruiz Reven Y Reven Se preparan Parra y Medina Saludos a A la Caro Caro Cruces Que nos escribe Desde la octava región Y a su papá Que no pudo venir Porque está medio enfermito Que se mejore Pronto Con veintiséis Quedó Espinosa y Silva Pino y Tamayo Fíjate que tienen veintiocho Es harta la isla De la conferencia Que le han sacado Diez a nueve puntos A los que lo siguen En una faena Que puede ser tranquila Puede ser tranquila Ojo con lo que estoy diciendo Pino y Tamayo Pino a la mano Fantoche Chacarero El toro es bueno Ex campeón de Chile Pino y la primera No No la hace Creo que tampoco Quiso arriesgar Juan Pablo No Porque además El toro se le cargó Están los toros Firmes Cero punto También entiende Que no tiene por qué Arriesgar tanto Si la clasificación La tiene ahí Cerquita Tamayo Y la mano atrás Se paró el toro Mira Cuidado Chuta Cero punto No han podido sumar Los jinetes de Santiago Oriente Lo dijimos El toro corre bien Pero no entra bien No es tan fácil Pablo y la última Tiene que darle Un poquito más vista Ahí parece que le da Ahí está la vista Y ahí sí que sí Ahí sí que sí Le pone cuatro Pablo Bueno el arreo Diego en la última Y ahora Pasan los treinta Y están prácticamente Clasificados Carrera corrida Cinco puntos Bueno Corre la collera Número veinte De la asociación Cordillera Con los jinetes Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz En el colero Y rescate Con diecisiete Puntos Bueno A la puerta Reven Y Reve Barre y Medina Se preparan Criadero Los alerces A la guay Bien pues Pino y Tamayo Están en Rancagua En la final de Rancagua Hace rato que están en Rancagua En la final de Rancagua Con treinta y tres puntos buenos Ya nadie los puede pillar Claudia Nadie Es el máximo puntaje Que puede tener esta serie Lo decíamos porque De hecho Barro y Ruiz Que están saliendo La cancha Tienen diecisiete Pueden llegar a treinta Con una carrera perfecta Y Barro en la mano ¿Quién? El Nico El Nico Barro Nico Raspada Cero punto Y lo que parecía Una faena No tan buena De Espinosa Y Silva Puede ser Que con los veintiséis Están clasificados No No es atajada Cero punto La última para Barros Primer lugar Y absolutamente Confirmado Para Los jinetes de Santiago Oriente Pablo Pino Y Diego Alberto Tamayo Que subaron treinta y tres puntos buenos Hasta ahora segundos Espinosa y Silva Con veintiséis Arre la corrida Cuatro puntos buenos Corre la Collera veintitrés De la asociación Lago Yankihue Con los jinetes Juan Antonio Y Bruno Rebein En asustado Y escondido Con diecisiete Puntos buenos A la puerta Parra y Medina Y ahora Los alerces Se prepara Vuelta Y vuelta A la guayta Y última Collera del cuarto Aníbal Pasa lo mismo Con esta Collera La veintitrés De Rebein Y Rebein En asustado Y escondido Tienen diecisiete Tendrían que tener Una carrera Perfecta Para entrar A la pelea Entre el Segundo Tercer lugar Pero fíjate Que si llegan Pasan a los veintiséis Ya estarían segundos Claro Pero quedan Tres colleras Por correto Todavía Eso es lo emocionante Lo que está claro Es que Pino y Temaya Están con treinta y tres Y Espinosa y Silva Están con veintiséis Y el tercer lugar Hasta ahora Es para Mena y Vidal Con veintidós Pero Con tres colleras Que faltan por correr Es cierto que te quisiste Y tu mamá lo supió Punto bueno Salen a la mano Padre, hijo En busca de la clasificación Tienen diecisiete Quien va a la mano Luis Marcelo El hijo El hijo Buena la anima Que le puso Al entrar De la tajada Tres Con un cuyazo justo Ahí está la reiteración Vamos a ver Se le cae Se le cae Se le cae El toro Juan Antonio No fáciles los toros No, firmotes Son firmes Son firmes Medio descargados Pero mira Está con veintiuno Cero punto Con tres más Llega a veinticuatro Y quedaría tercero Hasta ahora Con un ganado más firme Nada se puede decir Y ahí está Grande Extraordinaria la tajada Y el extraordinario El apoyo de atrás Mira Mira Ahí está Está la medida de toro Extraordinaria la llegada Le puso cuatro Para quedar momentáneamente En Carrera corrida Ocho puntos Juegos Por la collera Veinticuatro De la asociación Ñuble Con los finetes Miguel Parra Y Cristian Medina En nochero Y más mejor Con dieciocho puntos Bueno A la puerta Criadero Loja Lerse Fuerte y huerta Se prepara Ultima collera Del cuarto Aníbal Me da raya Que se ría Juan Pablo Me mira así Como está Aprende a sumar No está Ni con lápiz Yo le mostrar El borrador Que tiene Arturo Aquí al lado Y me mira Con veinticinco Con veinticinco Queda de la revés Y quedan terceros Hasta ahora Quedan terceros Hasta ahora Terceros Veintidós Medina Y la taja De la mano Atrás Chico Lo agrandó Y la hizo Mira Tres más Tres metros Antes Cuatro Métro antes Lo achicó Al pocho Y lo agrandó Adentro Tres más Y ya con veinticinco Si la hace Estar Uy No la hace No la hace Ahí hay que arriesgar Todo Estábamos cerca Chupaya Hay que dar Toda la pasada Nomás Queda con veinticinco Y empatando Momentáneamente Al tercer lugar Si la hacía Pasaba directo a Rancagua Preferible retirarse Con un piño Que con un Cogote Carrera corrida Siete puntos Corre la Collera Veintiséis De la asociación Magallanes Criadero Loja Delce Con los clientes Nelson García Y Hernán Lebel En regalón Y buen amigo Con diecinueve Puntos Espinosa Exilva Entonces Clasificado No No Aún no Pino Tamayo Seguro Pino Tamayo Seguro Espinosa Y Silva Están casi No Hay dos con diecinueve García Lebel Con diecinueve Y Huerta y Huerta Con diecinueve También Espinosa y Silva Están clasificados No 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 porque tienen Veintiséis Luis Marcelo Y quedan dos Colleras por correr Que tienen diecinueve Si pero los Huertas Son los campeones Melipilla Tienes toda la razón Luis Marcelo Gracias Muy bien Habla poco pero Mira que bien Luis Marcelo Lo bueno No despabilaste Luchito Poco pero me ha collado Muy bien Luchito Gracias Esa era la palabra Me ha collado La sacó Esa tejada La sacó Debajo de la manga Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Vale ¿Qué tal? Dos A mí tres ¿Y tres también? Me la juego por tres Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos El regalón y el buen amigo Lobel Asegurando ya el paso Arrancagua también Se abrió El potro se abrió En la zona de postura Cero Fue mucho Me quedó Grabar la primera Arturo La primera taja El potro no iba bien No iba como Iba bien en la postura Pero él no iba como Y sacó la taja En el último metro Muy bien hecha Veámosla Señor director ¿Ves que incómodo? Mira Iba demasiado incómodo Pero si La sacó A dos metros De entrar A la taja Juan Pablo Luchito Sí Para conversar Con los campeones De esta serie De potros Diego ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno Ya se conocen Con Pablo Fueron Campeones de Chile En estos mismos potros Y hoy nuevamente Se juntaron esta temporada Y vuelven a estar En los mismos potros En la final Bueno Muy lindo Muy lindo Haber podido Ganar la serie Cuida a los potros Nos dan nuevamente Alegría Como siempre Le teníamos fe Pero Usted sabe que aquí Hay que tener suerte también Así que Gracias a Dios Se nos dieron Buenos noillos Y los pudimos aprovechar Y se escaparon Bastante temprano También en esta serie Y por eso también Terminaron ganando Un poquito holgado Si Si entramos Arriba Y corrí un poquito Más relajado El cuarto Así que Se nos dio un poquito Más relajado Al final Vale Diego Felicitación Gracias Ahí estaba Diego Tamayo 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 y Pino Primero con 33 El segundo lugar Entonces para García y Lóbel Que tienen 27 El tercer lugar Como tú decías Espinosa y Silva Hicieron la zona de postura Un punto malo Pérdida Con 26 Con 26 Al otro lado Están en la cancha El novillo de ustedes Estábamos preocupados De vuelta y vuelta Pero claro No soltaron el novillo No salieron de adentro Y ahí lo retomaron Arturo Luis Marcelo Pablo Felicitaciones Pablo Nuevamente estar en la final En estos mismos puertos Donde fueron campeones de Chile Muchas gracias Sí Feliz Son los regalones de la casa Bueno en realidad No son regalones Pero todos son regalones Pero feliz por eso Estamos muy contentos Un trabajo que hemos hecho Del año Con mi compañero Bueno de año Pero este año Fue un poco más complejo Tomamos un desafío De juntarnos con Los caballos de Don Ramón Llávar Y Jaime Cardemil Entonces nos juntamos los dos Así que feliz por eso Y feliz por el equipo En realidad Bueno Correr con Diego Se conocen Se conocen casi de memoria Lindo recuerdo Me imagino Esa tarde Cuando fueron campeones de Chile Y hoy ¿Se puede presentar Una nueva oportunidad Pablo? Bueno Primero Feliz que correr con mi compañero Todo el tiempo Tenemos Tenemos que trabajar Día a día Para poder Llegar a una consecuencia Así que feliz No te podría decir Si sí o si no Todas las Todas las colleras Que están Que clasifican Tienen una opción Nosotros también tenemos una opción Pero hay colleras muy buenas Así que Pero feliz por estar aquí Feliz por llegar a la final de Chile Y estar dentro de las mejores colleras de Chile Luchito Sobraron que va a ser papá Así es Así es Mi señora está embarazada Así que muy contento Y muy feliz Y un abrazo grande a ella A mi señora A mi familia A todo Pablo Felicitaciones Muchas gracias Pablo Pino Desde Barcelona Nos escribe Manuel León Viendo la serie Potros De madrugada ¿Tendrá una hora más? ¿Una hora media? Ah no Son cuatro más Ellos tienen cuatro horas más ¿Cuatro o seis? Cuatro ¿Los en España? En esta época Sí Yo estoy clarito ¿Retrasamos o...? No, ya, ya Mira, de verdad Que van a echar un bullying En serio Ellos tienen cuatro horas más Claudia Arturo Ah, de la corrida Sí Pedro, Juan Tres puntos fue Con esto Hemos dado término Juan A la serie de Potros Dos colleras ya En la final de Chile Oiga, ¿qué queremos? Más que feliz, pues Dedicado a mi compañero Que me hizo barra ahí A la familia Al equipo Y feliz, pues Feliz Mi potro regalón Última temporada En mi banco Y retirarse en la final Más que feliz, pues Oiga ¿Cuántos años tiene? Tiene dieciséis Tiene seis Tiene una pequeña lesión ahí Así que Pero feliz, oiga Por mi compañero Dar las gracias a Raúl Que me acompañó Esta temporada A la familia A él A mi familia A mi señora A mi mamá A mi papá Y a toda la gente Que hay de atrás Hay hartos amigos Que nos apoyan De la casa A todos Que Que apoyan a Carimallín Que es una gran familia Y todavía quedan colleras Por premiar No, esta era la última Tarea hecha Así que Más que feliz Y bonito Premiar esta serie Con estadio lleno Como se dice Más que lindo Luis Marcelo Así que feliz Dime Arturo Y por qué dice él Una pregunta Bien de fondo Que es una gran familia Que tiene de especial El Carimallín Porque siempre lo destaca Mucho Pedro Juan ¿Qué tiene de especial El Carimallín Por ser una gran familia Pedro Juan? Oiga yo creo Que somos Un criadero chico Humilde Que hemos partido De bajito Y con harto esfuerzo Se ha llegado Hasta De harto trabajo Y eso Los quieren harto La gente Así que Un saludo Para todos Y un saludo Para mi amigo Arturo Manzur Que el otro día Le echó una talla En Melipilla Un saludo Que lo estimo mucho Al amigo allá No se ve de aquí Pero saludo Vale Gracias Pedro gracias Muchas gracias A todos Gracias Ahí estaba Pedro Juan Espinosa Vamos a comenzar El tiro con Adentro Lo esperamos En la Piñadero Lo esperamos En la Piñadero Lo esperamos En la Piñadero Para que hagan Su paseo de campeones Oiga ¿Cuál fue la talla Luis Marcelo? No Lo que pasa es que Tú no se acuerda Lo que pasa es que Pedro Juan En la tajada polémica Cuando lo entrevista Luchito Y un poquito molesto Él caliente Porque Él quería querer La tajada Por supuesto Dice Que se la juegue Arturo Así como que En el fondo Me puso En aprieto En aprieto Que se moje Que se moje Que se moje Esa fue Que se moje Estaba acostumbrado Y se lo dije Al día siguiente A mojarnos Pero ese día Lo dijimos No vimos nosotros Que haya cortado ¿Te acuerdas Juan Pablo? Sí Lo dijimos clarito Lo dijimos clarito No significa Que no haya cortado Nosotros lo vimos Nosotros lo vimos Y yo sigo Lo aclaramos varias veces Y yo la vi mil veces Esa tajada Y la vimos Pero la verdad que Bueno Lo hemos conversado Muy en el límite Muy en la duda Pero esa es toda la talla Cariño Saludo para Pedro Juan De verdad que El año pasado O sea el año pasado El clasificatorio pasado Juan Pablo Lo alabamos Todo el clasificatorio Atajó todas las El clasificaderos En sus dos caballos No rotajadas Mira yo creo que Él debe tener La cuenta Cuántos puntos Marcó De verdad que La debe tener Como jinete Siempre la tiene Sí Podríamos preguntarle Y si le sumamos Arrancagua Imagínate Podría tener Dos colleras No Extraordinario Oye fíjate que Manuel Que nos escribió Reciente Barcelona Dice que son Cinco horas Y me está ahí mirando Gracias Manuel Claudio Y Juan Pablo Me han hecho bullying No 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 Para Por favor Lo que pasa es que Estuve en diciembre Allá Y eran cuatro Entonces me quedé con eso Entonces tienen que haber Sumado una hora ellos Nosotros mañana Retrasamos una hora Y ahí sí vamos a tener Seis horas de diferencia A mí lo único que me interesa Es saber si vamos a dormir Más o menos Más Mira depende Cuando termine la serie La última serie Para dónde te vas Si vas a dormir Más o menos Ese es el tema Iván nos escribe Desde México Viendo el rodeo En YouTube Ese es el mensaje Que Que quería Mandar Iván Bueno Estamos despidiendo ya Estamos despidiendo Cerrando esta Transmisión Ha sido larga Llegamos Muy temprano Para que usted Pudiese ver Desde Desde Lo primero Acá en En la media luna En Rancagua La primera serie Partió A las 8 de la mañana La serie Criaderos Y estuvimos acá Por supuesto Transmitiendo Son Déjeme revisar 11 y algo 11.31 Estamos cerrando ya Con la serie Potros Ya tenemos Tres colleras Listas Para la final ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Te gustó la serie Potros? Me encontraste muy lenta ¿Qué te pareció? La verdad Esperaba más Esperaba más Esperaba más De los Potros Me impresionó De esta jornada Las yegua Para bien Siempre es bueno Que las hembras Saquen la cara Porque hemos dicho Muchas veces Son la base Del criadero Los Potros Me quedé Con gustito A poco De ver un poquito Más de espectáculo Sobre todo Por la cantidad De personas Que había Lleno Lleno total Adentro Y afuera Así que yo creo Que se merecían Un poquito más De espectáculo Yo insisto Juan Pablo Claudia A manera De poder Y siempre Ir mejorando las cosas Pero parece Que esta serie De Potros Que todo el mundo La espera Y que viene a ver Hay gente que viaja De Santiago Especialmente Hay gente que viaja De regiones A ver Esta serie De Potros Que salga de día Yo creo que eso También influye En un ganado Que a veces Se pone más Complejo Siempre correr de noche Es más Con toros más rápidos Si los toros son más rápidos Pocas son las primeras Pocas son las primeras Atajadas Que vimos Entonces es una consecuencia Yo creo que también Influye eso Y bueno Será materia Del próximo año De discutir Hay muchas conversaciones Que nacen Después de lo De lo visto Y así Se va mejorando Siempre Nuestro deporte Nacional Les agradecemos Muchísimo Que nos hayan Acompañado Por supuesto Durante todo Este largo día Esta larga jornada Mañana tenemos Nuevamente Una jornada muy larga Se vienen Todas las libres Bueno casi todas Porque hay una el domingo Cierto Pero desde muy tempranito Ocho de la mañana Vamos a estar acompañándoles Con la primera libre A Por supuesto Para que conozcan Todos los detalles Del campeonato nacional De rodeo Aquí en la media luna Monumental De Rancagua Muchachos muchas gracias Buenas noches Buenas noches Que descansen A dormir Las mismas horas que corresponden Buenas noches Chao Luchito Muchas gracias Mañana Chao 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 Ligadas al mundo agroindustrial nacional Manteniendo una identidad única Dentro de los canales nacionales Campo Abierto Televisión Tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile.